Ofrezco una panorámica de lo que es la calle Prolongación de Goya, perdón, Prolongación Niños Héroes, aquí en la ciudad de Pénjamo. Me refiero en concreto a la calle donde se ubica, pues conocida, conocida tienda departamental, esto es aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues déjenme decirles, déjenme comentarles, amigas, amigos, voy a girar un poco para que ustedes vean de qué tienda departamental se trata. Bodega, Bodega Ahorrera. Y pues en la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar, una larga, larga fila de personas para poder ingresar a esta tienda a comprar mercancía. Es una nueva modalidad que ha implementado esta tienda departamental. Pues ya depende, amiga, amigo, de usted como público, de usted como consumidor, sí decide venir y pues esperar, esperar esta larga fila. El gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales han venido implementando un programa, un programa, un programa que pues yo, hola, bueno. Yo también estaba suroeste de Guanajuato. Claro, porque sí, ¿cómo están? Muy bien. A ver, otro yo también soy. Yo también soy suroeste de Guanajuato. Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí van, aquí van en el corazón. Y sí, les decía, los gobiernos han implementado, pues un, un ambicioso programa que se ha puesto en marcha desde ahora con motivo de, de la pandemia y que ha dado buenos resultados. El programa se llama consume, consume desde lo local. Y pues, amigas, amigos, si usted no está dispuesto a hacer esas largas filas para ingresar a esta tienda departamental, pues puede hacerlo en negocios, en negocios pequeños, en negocios donde encontrará prácticamente todo lo que también les ofrece esta tienda. negocios que desde luego son propiedad de personas, de nuestros paisanos, de nuestros hermanos de Pénjamo, de nuestros hermanos de cualquier ciudad de las que conforman el suroeste de Guanajuato. Eso es todo, mi jefe. Gracias, gracias, gracias. Pues ahí los fans de suroeste de Guanajuato saludándonos, amigas, amigos. Y vuelvo a reiterarlo. Consúmenlo local, un programa de los gobiernos, de las tres entidades de gobierno, que está, pues, funcionando también al 100. Y pues, me retiro, amigas, amigos, porque la lluviecita está sabrosona. Y en cosa de un minuto, minuto y medio, quedamos completamente empapados. Que tengan el mejor de los domingos.